En un centro de conveniencia, en este caso, de esos de las líneas verdes, esos que son parecidos a ese refresco O.P., bueno, de ese tipo, entró una persona y estaban las encargadas, ¿no?, pues las atracó. Y después trascendió que la policía municipal detuvo a una persona que presuntamente se había robado solamente unos chocolates, pero a lo que vamos es de que ahorita ya nadie, nadie tiene miedo, todos están, pues ahora sí que tratando de obtener el dinero fácil, carajo. No se deje, no se deje, pues ahora sí, instruccionar y caer en las manos. Mire, en otras cosas, esto no le digo, ¿eh?